Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Paloma. ¿Cómo os va la vida? ¿Cómo os van las cosas en general? Y sobre todo, ¿cómo vais con el tema del inglés? ¿Estáis siguiendo el curso? ¿Os está sirviendo? ¿Estáis aprendiendo? ¿Lo vais siguiendo en orden? ¿Vais haciendo los ejercicios que os dejo en la descripción de cada vídeo? ¿O estáis haciéndolo un poco al libre albedrío, buscando ahí lo que necesitáis y lo encontráis? Bueno, ya me contaréis. Hoy vamos a ir un pasito más allá y vamos a aprender a conjugar cualquier verbo en presente continuo. ¿Presente continuo? ¿Qué es esto? Pues te lo voy a contar. Quédate, que te lo voy a contar. Es fundamental que para manejar el presente continuo tengamos muy, muy, muy claro cómo se conjuga y cómo se utiliza el verbo to be. Así que si no lo tienes todavía dominado del todo, vete al enlace del vídeo del verbo to be en primer lugar y después regresas y te cuento cómo se usa y cómo se construye el presente continuo. ¿Estás listo? ¿Preparado? Pues ponte la pila, coge lápiz y papel porque despegamos ya mismo con el Present Continuous. Bueno, antes de nada, antes de empezar a meternos de lleno con el tema de conjugación gramatical pura y dura, vamos a ver cuándo usamos el presente continuo. ¿Por qué es importante saber los usos de cada tiempo verbal? Porque un poquito más adelante, en el curso, vamos a empezar a mezclar tiempos verbales y tenemos que tener esto muy claro para saber cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos otro. Si recordáis, cuando vimos el presente simple, hablábamos de rutinas y había ciertos indicadores que nos daban pistas de que teníamos que usar el presente simple porque estábamos hablando de rutinas. Cuando digo, por ejemplo, todos los días o todos los martes, cada año, cada semana, eso son rutinas. Bien, pues en esta ocasión, en el presente continuo, vamos a tener dos usos principales. Present Continuous y Uses. ¿Qué usos le vamos a dar al presente continuo? Bueno, el uso más generalizado, el que se nos viene a todos a la cabeza, son Action in Progress. ¿Qué significa Action in Progress? Pues significa acción que está teniendo lugar en este mismo instante, en el momento en el que estamos hablando. Si no está ocurriendo en este mismo instante, puede que esté ocurriendo en estos días, en este momento, alrededor de nuestro presente actual. Por ejemplo, It is raining. Está lloviendo. Si yo digo está lloviendo, es porque está lloviendo en este momento. El uso que le estoy dando al Present Continuous, en este caso, es acción que está en progreso en este instante. Pero hay otro uso del presente continuo que nos lleva un poquito más a confusión, sobre todo cuando veamos los tiempos de futuro. Vamos a ir adelantándolo un poquito para ir metiéndonos ya en materia. Y es Future Plan. Yo puedo utilizar el presente continuo para referirme a algo que voy a hacer en el futuro, pero es algo que he planificado con anterioridad y además lo tengo bastante asegurado. En español solemos decir el presente simple para este tipo de acciones. Por ejemplo, este verano voy a la playa. Usamos el presente simple. Y lo usamos así porque es seguro que voy a la playa. Sin embargo, en inglés vamos a utilizar presente continuo. Por ejemplo, tonight, esta noche, I am meeting Susan. Me encuentro con Susan. Voy a ver a Susan. Y lo voy a expresar en presente continuo porque es algo que ya he planificado. Probablemente ya he hablado con Susan por teléfono. Ya hemos quedado a una hora. Ya sabemos si vamos a estar en casa o si vamos a salir a tomar un café. Es algo que está como muy seguro. Es algo que voy a hacer con total seguridad. Así que estos son los dos usos principales del presente continuo. Action in progress y future plan. Algo planificado con anterioridad y que tenemos ya garantizado. ¿Qué indicadores vamos a ver cuando usemos el presente continuo? Ya sabéis que los indicators son palabras que nos dan pistas del tiempo verbal que tenemos que utilizar. En esta ocasión, si hablamos de cosas que están sucediendo en este momento o alrededor del momento presente, vamos a encontrarnos palabras como now, ahora, at the moment, en este momento, today, por ejemplo, today it's raining, hoy está lloviendo, o it's raining, now, está lloviendo, ahora. Son indicadores claros de una acción que está en progreso. Lo mismo ocurre con at present, en el presente, tonight, esta noche, como en esta ocasión que hemos dicho, tonight, I am meeting Susan. Pues estos serían los usos principales del present continuous y estos serían los indicadores que a veces aparecen, otras veces están implícitos, no necesariamente se mencionan, pero están ahí de alguna manera en la cabeza del hablante. Así que, ahora que ya sabemos cómo utilizarlo, vamos a ver cómo construirlo. Es muy fácil, ya lo veréis. La conjugación del presente continuo está chupada porque el mismo nombre nos indica lo que tenemos que hacer. Es un presente, o sea que va a haber un verbo en presente, y es continuo, va a haber un tiempo verbal que está en gerundio. El gerundio es lo que en español expresamos con la terminación ando, endo. Acordaros el ejemplo que os acabo de poner, está lloviendo. Hay un verbo presente, está, y un verbo en gerundio, lloviendo. Terminación, endo. O sea que vamos a juntar el presente, ¿de qué? Del verbo to be, que ya no lo sabemos muy bien, con un gerundio, que son los verbos que en español expresamos, con ando o endo. El verbo to be no tiene misterio ya para nosotros, ya somos expertos en el verbo to be. Os he puesto aquí cinco ejemplos, unos en su forma contraída y otros en su forma sin contraer. Eso a gusto del hablante. Y luego, aquí, la dificultad, por llamarlo de alguna manera, es cómo formar el gerundio en inglés. ¿Cómo ponemos ese ando o ese endo? Pues en inglés lo vamos a poner simplemente añadiendo al verbo que queremos expresar, ing, al final. O sea que si quiero decir leyendo, si el verbo leer es read, tendré que decir reading. Si quiero decir caminar, que es walk, tendré que decir walking. Si quiero decir cocinar, cocinar es cook, pues tendré que decir cooking. Es decir, para decir el ando o elendo del lloviendo, cocinando o leyendo, tengo que añadirle a esos verbos el ing al final del todo. Vamos a ver ejemplos. Dice aquí, I am read a book. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, yo estoy, verbo to be, sin ningún problema, pero ahora quiero decir leyendo un libro. ¿Qué tendré que hacer con el read? Le tengo que añadir el endo, le tengo que añadir en inglés ese gerundio. Hemos dicho que le tenemos que poner ing al final, pues decimos reading. Y nos quedaría, I am reading a book. Estoy leyendo un libro. Podríamos añadir indicators, podríamos decir, I am reading a book now, I am reading a book today, o tonight I am reading a book, pero si no aparece ningún indicador, simplemente doy por hecho que lo estoy haciendo en este momento o en estos días. Bien. You're cook fish. You're, tú estás, verbo to be, sin problema, cook, cocinar, pescado. Queremos decir, tú estás cocinando pescado. Cocinar es cook. Para ponerle el endo del cocinando, tendré que añadir ing. Y nos queda, you're cooking fish. Tú estás cocinando pescado. ¿Qué vamos a hacer con his watch TV? Él está viendo la tele. Tenemos el verbo ver, watch, pues le tengo que añadir el endo, que en inglés es watching. He's watching TV. O I'm watching TV. O you're watching TV. Siempre verbo to be en presente con el ing del gerundio. We are go to school. Nosotros estamos yendo al colegio. Como digo yendo, tengo el verbo ir, que es go, pues lo único que tengo que hacer es añadirle ing. Y nos quedaría, we are going to school. Estamos yendo al colegio. Y finalmente, they are walk the dog. Ellos están paseando al perro. Walk. ¿Cómo digo ando? Walking. Muy bien. Y nos quedaría, they are walking the dog. Como veis, está chupado. Os lo he dicho al principio. Solamente tenemos que tener en cuenta algunas pautas a la hora de añadir el ing a los verbos. Estos de aquí no nos han presentado ningún problema. Lo hemos añadido sin más. Pero existen algunas reglas a la hora de añadir ing al final de algunos verbos. Así que, vamos a verlas en detalle. No todos los verbos se hacen en gerundio añadiendo el ing sin más y ya. Ojalá, sería súper fácil. Pero, tenemos una serie de pautas que podemos hacer para no confundirnos nunca jamás se nos ponga por delante el verbo que se nos ponga. Y te las voy a contar ahora mismo. Pero, ¿te has suscrito? ¿Le has dado al botoncito de suscribir para no perderte todas las lecciones que vamos a ir poniendo? Pues, ¿a qué esperas? Dale click que no cuesta nada y estoy yo aquí explicándote un montón de cosas para que aprendas inglés. Vamos a ver cuáles son las normas para añadir el ing. Veamos. En primer lugar, los verbos que acaban en l suelen doblar la última consonante cuando le añadimos el ing. Por ejemplo, travel que es viajar diremos para decir viajando traveling. ¿Correcto? Pero, al acabar en l le vamos a duplicar esa l y lo mismo ocurre con cancel por ejemplo. Cancel, verbo cancelar el gerundio lo formaría cancelling pero al acabar en l le voy a duplicar la última l que es así y nos quedaría cancellin con doble l cancelling. ¿Qué ocurre con los monosílabos que acaban en consonante vocal consonante? Monosílabo, palabra que puedo pronunciar en un solo golpe de voz. Como por ejemplo stop, un solo golpe de voz. Es un monosílabo y os estoy indicando que tiene que acabar en consonante, vocal, consonante. Os pongo aquí cvc. Cogemos el verbo stop, compruebo que es un monosílabo, stop, un solo golpe de voz y veo que acaba en consonante, vocal, consonante. ¿Qué les ocurre? Les ocurre lo mismo que a los que acaban en l. tengo que doblar la última consonante y entonces me quedará stopping con doble p. Aquí lo tenéis, stopping, doble p. Run, el verbo correr, run, un solo golpe de voz, acaba en consonante, vocal, consonante, pues tengo que duplicar la última consonante, que en este caso es una n, y me queda running con doble n. Aquí. Esta regla nos vale para todos los monosílabos que acaban en consonante, vocal, consonante, menos los que acaban en x, nunca vas a ver una doble x en inglés, los que acaban en y, tampoco vamos a ver una palabra con dos y juntas, los que acaban en z o los que acaban en w. Fix, por ejemplo, arreglar f-i-x, para decir, arreglando, simplemente pongo el ing fixing, y no duplico la x. Continuamos. Verbos que acaben en e. Estos verbos le tenemos que quitar la e del final y entonces ya podemos añadir ing. Si tengo el verbo vivir, leave, acaba en e, vamos a quitar esta e del final y ya le puedo añadir el endo, viviendo, ¿veis? La e aquí, no aparece. Y lo mismo ocurre con love, el amor. Loving, le quito la e y digo loving. ¿Veis? Que no aparece la e en ningún momento. Bien. Y por último, hay una serie de verbos que sin ser monosílabos, sin tener un solo golpe de voz, también van a duplicar la última consonante cuando acaban en consonante, vocal, consonante. Y son aquellos que sin ser monosílabos tienen el acento, el golpe de voz, lo llevan en la sílaba final. Por ejemplo, begin, comenzar. Begin tiene el golpe fuerte en la última sílaba. Begin, pues este verbo va a doblar la última consonante porque acaban consonante, vocal, consonante, y voy a decir beginning comenzando con doble n. Y lo mismo forget. Forget tiene el golpe de voz en la última sílaba. Pues para decir olvidando, forgetting, voy a doblar la última consonante que en este caso es una t. Aquí la tenéis. Forgetting con doble t. No son monosílabos pero duplican. Esto nos lo tenemos que saber al dedillo. Pero ahora, ejercicios. Vamos a darle caña. Vamos a ver algunos ejemplos para poner en práctica todo esto que os he contado. Pero, es muy importante que hagáis los ejercicios que os dejo aquí en la descripción del vídeo. Siempre, con cada lección de gramática os dejo ejercicios para practicar. No sirve de nada que escuchemos el vídeo y no sepamos muy bien la teoría si no ponemos en práctica el inglés. Así que hasta que estemos hartos a practicar, a practicar y a practicar. Vamos a ver cinco ejemplos. Ahora mismo El primero dice My sister study in her bedroom. Queremos decir mi hermana está estudiando en su habitación. My sister es como si fuera she, ella. Entonces, para conjugar el verbo to be, está estudiando, tengo que decir is. Muy bien. My sister is. Y ahora, para decir estudiando, le tengo que añadir el ando al verbo estudiar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con ing. Studying. Los verbos acaban en y, no presentan ningún problema para añadirles el ing. Porque puede que alguno hayáis visto que la y, hay veces que se cambia por una y latina, pero no es el caso del ing. Con el ing, sin problema, aunque acabe en y. My sister is studying in her, adjetivo posesivo, que corresponde a ella, bedroom. Mi hermana está estudiando en su habitación. En el siguiente dice, they have a coffee at the moment, indicador de acción en progreso. Ellos están tomando un café en este momento. Ellos están, verbo to be, sin problema, they are. Y para decir tomando, que en inglés dicen have a coffee, tener un café, tenemos el verbo have, al que le tenemos que añadir el ing, y ya sabemos que como acaba en e, le vamos a quitar la e y nos va a quedar having. Así que aquí nos quedaría, they are having a coffee at the moment. Ellos están tomando un café en este momento. Martín do laundry now. Aquí nos falta un de. Está haciendo la colada. Martín está haciendo. ¿Cómo lo vamos a poner? Martín está. Como es un he, Martín is, is, verbo to be, sin problema. Haciendo, do, pues le añado ing, doing. Martín is doing the laundry now. Indicativo de acción que se está produciendo en este instante. Martín está haciendo la colada ahora. Fácil, ¿a que sí? I go to work. Quiero expresar que estoy yendo a trabajar. Bueno, pues yo estoy en primer lugar I am, verbo to be, una vez más, verbo to be en presente, I am. Y ahora, para decir yendo, vamos a añadir el ing al verbo go. Sin problema, siguiendo la norma general, simplemente añado ing y digo I am going to work. Estoy yendo a trabajar. Sin más. En esta última dice Liza and I cook dinner tonight. Tonight es indicativo de algo que va a pasar esta noche y entonces estoy utilizando el presente continuo como plan de futuro. Algo que yo y Liza o Liza y yo hemos planificado hacer esta noche y ya nos quedado, tenemos hora, sabemos lo que vamos a cocinar de cena, entonces voy a utilizar un presente contiguo. Liza and I es lo mismo que si yo dijera nosotras, o sea, lo mismo que si digo we. Y para conjugar el verbo to be tendría que decir we are, entonces sería Liza and I are cocinando, añadimos ing, y cooking dinner tonight. Liza y yo vamos a cocinar sería la traducción correcta, o cocinaremos la cena, prepararemos la cena esta noche. En inglés dicen estamos preparando la cena esta noche que en español sería una traducción pésima. Liza y yo cocinamos la cena esta noche. Pues esta es la forma en la que conjugamos el presente continuo en su forma afirmativa. Si quieres seguir aprendiendo cosas, quieres saber cómo se hace en la forma negativa y quieres aprender a hacer preguntas en presente continuo, no te pierdas las próximas lecciones, así que suscríbete y toca la campanita para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo vídeo. Espero verte pronto si te ha gustado y has aprendido algo nuevo. Déjame un like y nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta pronto!